¿Qué es la valencia de usos y costumbres en donde las venden, las ganan en matrimonio a cambio de dinero, refrescos, cigarros? ¿Cómo lo han vivido y qué es lo que se está haciendo a través de la Cámara de Diputados para tratar de darles estos derechos a las mujeres? Bueno, pues antes que nada, quiero darte la bienvenida a Oaxaca, a este congreso local del Estado de Oaxaca y que esta información ya es conocida por muchos, porque se ha dado a conocer, pero que tú hoy estés aquí con nosotros y que se sepa cómo es la vida de Oaxaca. Desgraciadamente se maneja como un uso y costumbre, los famosos usos y costumbres de Oaxaca y es un tema que ha venido sonando muy fuerte desde tiempo atrás. Hemos tenido ya, nos han pedido información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto al tema, efectivamente, qué está haciendo la Cámara de Diputados y obviamente yo como presidenta de la Comisión de Equidad y Género, qué se está trabajando al respecto. Hemos buscado información en la Procuraduría del Estado, en el Instituto de la Mujer Oaxacaqueña, qué información tienen ellas en resguardo, qué denuncias, qué demandas, y pues no tenemos ninguna información al respecto. Lo comentábamos anteriormente, que al parecer es algo normal en nuestras comunidades, específicamente en la Mixteca, en la zona Triqui, y agregar que hace un año aproximadamente entra al Congreso del Estado una ley de trata y se dice que no puede entrar trata de personas a castigar porque no es un delito, no porque es algo común de los pueblos. Entonces, me gustaría agregar y decir que en un artículo, en el artículo 26, se están tipificando los matrimonios forzados, que prácticamente es lo que se está realizando en estas comunidades. Te digo, se define que es Mixteca, pero hay otros puntos del Estado de Oaxaca donde también se están focalizando, pero obviamente no hay denuncias. Entonces, esta ley ya se aprobó en el Congreso del Estado en el mes de junio, en la primera sesión de este mes de junio se aprobó. Lo que nos falta ahorita es que el Gobierno del Estado, obviamente la publique en el periódico oficial, y ahí va a ayudar bastante a nuestras comunidades donde las mujeres puedan denunciar, donde las mujeres, donde sus familiares o gente que tenga conocimiento puedan denunciar este hecho, que es un delito, ahorita ya está tipificado como delito, y que pueda haber una averiguación previa y pueda haber un seguimiento. También desde la Comisión de Queda y Género, se han hecho exhortos al Instituto de la Mujer Oaxaqueña, que en coordinación con la Secretaría de Asuntos Indígenas, puedan implementar, que se le dé la información a nuestras mujeres indígenas. Sí se han implementado variedad de exhortos, el IMO es medular, es una parte medular en este tema, es quien va a capacitar a las mujeres, es quien va a estar en contacto cercano con nuestros municipios, obviamente no omitiendo que la Comisión, que el Congreso tiene una labor muy importante, y que nosotros como diputados, tanto de mayoría relativa como plurinominales, hacemos recorridos en el Estado y tenemos conocimiento de esta situación. Entonces, es parte de las estrategias que implementa el Congreso, vuelvo a repetir que es esta tipificación en un artículo, en el artículo 26, el castigar los matrimonios forzados, la otra es implementar exhortos al Ejecutivo para que pueda hacer vigente la ley, ahí implementar políticas públicas, tanto con la Secretaría de Asuntos Indígenas, tanto con la Secretaría de Salud, con diferentes secretarías que se está trabajando en estos temas, y con mujeres de las mismas comunidades. En Oaxaca no contamos con regidurías de equidad y género. Hasta hace unos días, por lo decir, un mes, se hizo una reforma constitucional en Oaxaca, donde se está pidiendo que es, y de una manera, desgraciadamente no muy fuerte, pero que se pide que haya mínimamente direcciones de equidad y género. Y es por esa parte donde puede llegar la información a las mujeres. Ok, para ya ver, entonces, a ver si entendí bien, recapitulando. Hace un año se hizo una ley de trata, pero no era solamente trata y no tenía como esta parte de los usos y costumbres. Así es. Y después, en junio, ¿quién presentó? Esta ley de trata la presenta un diputado del Congreso, el diputado Iván Mendoza, que es de la fracción de Acción Nacional, y se agrega esto, ¿no? En nuestro Código Civil, en nuestro Código Penal, no existía esta situación. No lo mencionaban ni se castigaban. Entonces, actualmente lo que se pretende es que con esta nueva ley, agregando este artículo o este apartado, se pueda... ¿Fue la diputada afroxina la que puso este...? No, de hecho la diputada afroxina fue lo de la reforma a la Constitución para que pudieran haber las regidurías de equidad y género. Ah, ok. Esta ley fue presentada por un diputado y que se manejó en tres comisiones, que fue la Comisión de Equidad y Género, la Comisión de Justicia y Asuntos Migratorios. Entonces, en estas tres comisiones se llegó a un consenso y a hacer una ley de verdad, ¿no? Una ley que fuera equitativa para toda la gente, específicamente en nuestros municipios allá. Entonces, la diputada afroxina lo que hace es la reforma a la Constitución a las regidurías de equidad y género, y en esta ley de trata que es presentada por un solo diputado y trabajar en comisiones, estipula ya esta situación donde, viendo y viendo la problemática de la Mixteca, de la zona Triqui, mencionan ahí otros municipios que es Teotitlán, Asunción, la Asunción también, varios municipios, viendo esta problemática, pues se agrega esta situación para que pueda tener la gente un arma, un arma para las mujeres, no más que nada para defenderse. Y de ahí procedemos a hacer exhortos a... Esta ley de trata aprobada hace un año y ahora en junio... No, de hecho, entró hace un año y fue aprobada en este mes de junio pasado. Así es. Lo que estamos esperando y estamos exhortando al gobernador de que se pueda publicar en el periódico oficial a que sea válida. Ahorita esta ley en Oaxaca todavía no está en vigencia. Lo que estamos esperando es que ya se publique en el periódico para que el Poder Judicial pueda trabajar con esa ley en mano. ¿Y de qué serviría si las mujeres, de todas maneras, no están denunciando esto porque lo ven como algo normal? Yo creo que de aquí depende mucho, y regresamos a los exhortos al IMO, al Instituto de la Mujer Oaxaqueña, a la Secretaría de Asuntos Indígenas, a que ellos tienen las armas y las herramientas para llegar a capacitar a las comunidades indígenas entrando por sus municipios y que se les pueda dar la información a nuestras mujeres. Se dice que las mujeres no tienen la información y no saben. En muchos lugares no se sabe que es un delito y creen que es parte de su vida cotidiana. Entonces, teniendo esas herramientas, las mujeres en las comunidades indígenas, pues es como van a tener el conocimiento. Sí, tal vez, yo te comentaba en un inicio que tenemos de repente las manos atadas porque podemos tener leyes y otra cosa, el desconocimiento de las mujeres. Pero ya viendo un conocimiento de las mujeres, si por miedo no lo quieren hacer, si por amenazas no lo quieren hacer o porque creen que es parte de sus usos y costumbres de la comunidad, pues creo que seguiremos nosotros en la lucha de hacer conciencia, creo que es concientizar a las mujeres de que somos personas, son personas y que no son objeto para que puedan estar a la venta. Oye, ¿ustedes tienen idea de si esto pasa específicamente en ciertas regiones de Oaxaca o es en todas las comunidades indígenas? ¿Qué contrastes hay entre un comunidad? Claro, claro. Mira, la que sí está muy comentada y la que más afluencia ha tenido es la zona mixteca, la mixteca, la zona triqui específicamente, pero también tenemos, porque nos han comentado, vuelvo a repetir, no denuncias, que en la costa, que en algunas partes del Istmo, específicamente donde son zonas indígenas, se da esta situación. Oaxaca es un lugar de muchos contrastes, Oaxaca es un lugar donde la discriminación hacia las mujeres sigue vigente en este siglo XXI, y es un tema donde tanto el Congreso del Estado Local como su Comisión de Equidad y Género, Derechos Humanos, se han trabajado en varios temas al respecto, pero sí es un tema que está muy vigente en varios puntos. ¿Y mandaron algún informe a la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Claro que sí, se les informó el tema de cómo se pretende trabajar en coordinación con el IMO, con la Secretaría de Suntos Indígenas, esta ley que se acaba de aprobar el mes pasado, pero igual se les informa que no tenemos ninguna denuncia, que la gente, las mujeres no denuncian, buscamos la información en la Procuraduría, tampoco hay denuncias, en el Instituto de la Mujer Oaxaca ya no hay denuncias, entonces tú preguntas en algunas direcciones que hay en algunos municipios de equidad y género, y no, no hay denuncias, porque se cree que es algo normal. Claro, oiga, es algo que se sabe, ¿no? Pero, ¿cómo, o sea, cómo ustedes se han allegado de esta información? ¿Cómo se les comentan las comunidades o la misma gente, digo, o sea, es la gente de aquí, ¿no? Claro, de hecho la misma gente, o sea, cuando tú vas a recorridos a los pueblos, a las comunidades, a llevar algún apoyo, a informarle a la gente de lo que se está trabajando, salen en pláticas, o comentarios, o que ya una persona te comenta lo que vivió la otra persona, y tú te sorprendes, ¿no? Cuando vamos de aquí de la ciudad te sorprendes, pero es una realidad, es una realidad, y pues la gente, a las mujeres les da miedo denunciar, muchas porque ya tienen una familia, ya tienen hijos, efectivamente hay mujeres que las han vendido desde los 5 años, 10 años, 13 años, no han tenido una niñez, no saben ni qué es eso, y muchas por consiguiente hacen lo mismo con sus hijas. Pocos son los casos donde las mujeres han reflexionado, han hecho conciencia y entre sus mismas familias han cedido, pero por lo regular se sigue haciendo, y como se dice comúnmente en nuestras comunidades, por debajo del agua, ¿no? Esperemos que a partir de la publicación de esta ley, gente que tenga el conocimiento pueda denunciar, y que las mujeres, ¿no? Que las mujeres puedan tener también el conocimiento de que existe una ley a protección de ellas. ¿Qué sanciones hay para este tipo de delito? Bueno, se va a considerar un delito, ¿no? Sí, así es. Mira, de hecho, aquí está, de 4 a 10 años. La sanción por matrimonio forzado es de 4 a 10 años, y una multa de 200 a 2.000 días de salario mínimo, y obviamente además la declaratoria de nulidad de matrimonio. Yo creo que esto es un paso muy importante, es un avance donde va a haber cierto conflicto, ¿por qué? Porque las comunidades que se rigen por usos y costumbres se van a sentir agredidas ante estas penalidades, y va a ser una situación ahí de educación, de información, donde se tiene que hacer un trabajo muy conciencioso con la Procuraduría, con asuntos indígenas, el mismo Congreso, informarle a la gente y más a los hombres, ¿no? De esas comunidades que las mujeres no están en venta y que tanto valen ellos como valen ellas, y que se va a hacer valer la ley. ¿Y esta ley sancionaría a los familiares que están vendiendo a la mujer o al comprador, al marido, o al futuro marido? De hecho, a los dos, ¿sí? A ver si me lo explica completito para que escuche la frase. Bueno, mira, esta ley, que la pena se impondrá de 4 a 10 años, va a sancionar a ambas partes, tanto a quien haga la venta, como a quien compre, ¿sí? O sea, aquí no se va a perdonar ni a uno ni a otro, que se diga, bueno, es que los papás lo hicieron porque es parte de nuestras costumbres. Creo que aquí, para que la ley se aplique y se pueda cumplir y tenga validez ante una y todas las comunidades, tiene que ser castigada a las dos personas. Obviamente, vuelvo a repetir, tiene que haber antes una información, una información en estas comunidades muy detallada, muy minuciosa, para que a la gente no se le sorprenda. Y nuevamente, entremos aquí en el tema de derechos humanos, donde se sientan violados ellos sus derechos ante una situación, una circunstancia que han hecho toda la vida. Entonces, antes de aplicar estas sanciones, lo importante y lo que está implementando el Congreso es que haya una información, y disculpa que sea muy repetitiva, pero en nuestras comunidades de sus costumbres tiene que ser, porque va a haber mucho conflicto, te lo digo, ahorita no está en vigencia, pero va a haber mucho conflicto. cuando se ponga una denuncia, llegue una demanda, o llegue una orden de aprehensión, y la gente se sorprenda, cuando sienta que está violando sus derechos, porque esto no es un delito, actualmente todavía no es un delito en Oaxaca, entonces, que tú lo tipifiques, y que quieras sancionar al que lo hace, al que vende como al que compra, pues sí va a causar cierta controversia, pero yo creo que de aquí partimos, si no se hace, ahorita hemos esperado, yo creo, muchísimos años en Oaxaca, y hemos permitido que esto llegue, por comodidad, porque no queremos tener problemas con el electorado, a lo mejor en esas comunidades, pero creo que se tiene que poner un punto de partida, tenemos que poner, si no el ejemplo, porque es parte de nuestro trabajo, y más como mujeres, creo que aquí como mujeres, en el Congreso habemos 15 mujeres, y que estamos totalmente en la disposición de apoyar a nuestras mujeres que están en venta. Y quien quiera, pueda denunciar. Así es. Entonces, si alguien va a una comunidad y ve, puede llegar y denunciar. Claro que sí. Y no corre esta ley, que sea letra muerta, porque si las comunidades son tan cerradas, y lo ven como algo natural, tanto la persona vendida, como los vendedores, como el comprador, pues, ¿quién va a denunciar? Claro. Tienes mucha razón, corremos el riesgo, efectivamente, como se ha corrido el riesgo en muchas leyes, pero creo que aquí es donde se tiene que hacer un trabajo ardo, un trabajo ardo, los tres poderes, tanto el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, ponerse en coordinación, y buscar las herramientas adecuadas para transmitirlas a, primeramente, a nuestras autoridades municipales de estas comunidades, ¿no? Dos y costumbres. Entonces, es un trabajo muy fuerte a raíz de que se publique esta ley. Aquí, en comisiones están ya trabajando ideas, cómo nosotros nos vamos a transportar a estas comunidades para que la gente sepa. Sabemos que no solo con anuncios de radio, con publicidad, con folletos, la gente, porque hay mucha gente que ni siquiera sabe leer el castellano, hay que buscar traductores, anuncios de radio, que hablen su misma lengua, la misma lengua de las etnias, para que puedan tener una información. Entonces, concretamente, ¿qué ideas están surgiendo para promover esta ley entre las comunidades cuando se apruebe? Bueno, que podamos nosotros llegar a las comunidades, tanto agencias, municipios, poder citar asambleas, principalmente pedir el permiso a las autoridades, y que podamos nosotros llamar a las mujeres, y que tengamos un traductor en su lengua, y que pueda darles la información, que se les pueda decir a las mujeres, pero no llegar como autoridades, sino llegar como mujeres, igual que ellas, con la confianza, y llevar testimonios, testimonios que han denunciado, o gente que está en disposición de poder poner un ejemplo de que esas mujeres sientan confianza. Efectivamente, va a ser un tema muy arduo, y difícil, no complicado, porque vas a estar lastimando ahí una costumbre que es ancestral, en nuestras comunidades. Pero pues, vamos a iniciar, el Congreso está en la mejor disposición, el IMO también, tiene que estarlo, porque tenemos que hacer un trabajo en equipo. ¿Esto lo estarían pensando gente de la Cámara, y gente del Instituto de la Mujer? Ahorita lo estamos trabajando nada más en el Congreso. El IMO ha hecho, y está haciendo su propia tarea, pero de donde salen las leyes, creo que sería lo más congruente que pudiéramos salir y hacer una estrategia para que esta información la tenga. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué el gobierno estatal no ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, si ya pasaron 30 días? Bueno, más de 30 días. Así es, ya pasaron más de 30 días, de hecho, eso pasa en nuestros congresos, es una pena, ¿no?, que pasen estas situaciones con esta y con otras muchas leyes, y porque también no tenemos dentro de la misma ley un tiempo estipulado que diga, ¿sabes qué?, te doy 30 días, te doy 20 días para que tú puedas publicar una ley. Entonces, no nos queda más que exhortar al gobierno del Estado a que publique esta ley lo más pronto posible en beneficio de las mujeres que viven esta situación de violencia. Ok, ¿y tienen alguna idea de cuándo podría aprobarse, bueno, publicarse en el Diario Oficial? Bueno, yo quisiera decirte, ¿no?, que antes de que finalicemos, este congreso termina este segundo periodo de este segundo año el día 15, el próximo miércoles, y fuese excelente, ¿no?, que lo publicase en este periodo que nos queda o en este mes. Nosotros reiniciamos actividades hasta el 15 de noviembre, que inicia el tercer año, iniciamos de ese tercer año el primer periodo. Entonces, nosotros vamos a hacer este próximo miércoles un exhorto al gobierno del Estado para que publique esta ley. O sea, el miércoles de esta semana hacen el exhorto y acaban el otro miércoles. De hecho, el exhorto lo hacemos nosotros el próximo miércoles. Ahorita estamos trabajando y sí quiero adelantar un poquito. Estamos por aprobar y ojalá se pueda dar mañana el tema del feminicidio. Nos falta ahí una firmita para poder completar los dictámenes y que el día de mañana pueda pasar al pleno del Congreso de Oaxaca el tema del feminicidio, un tema también bien importante. Nos ha costado muchísimo trabajo consensar ese tema, el tema de violencia familiar. Ahorita está tipificado ya como violencia intrafamiliar, delito grave, pero se quiere ampliar a violencia familiar y también está el tema de violencia obstétrica. Entró un paquete con esas tres leyes. Ha costado mucho el consenso, lo hemos abierto a gente que ha venido a enriquecer la información, pero a consensos vamos, se separaron los temas y está, y quiero decirlo primeramente, Dios, mañana que aprobemos feminicidio. Y consecuentemente vendrán los demás temas que tiene la comisión temas muy importantes y esperemos en este regreso en noviembre poder ir sacando esos temas pendientes. En este tema del matrimonio, venta, y esta reforma que hicieron, ¿ha faltado sensibilidad del Comandador Camino para publicarla o para acercarse y ver que ya hay una herramienta más para proteger a las mujeres? Yo creo que efectivamente ha faltado sensibilidad. El tema de género lo decimos de boca, lo comentamos, pero no se hacen las cosas necesarias, ¿no? No vas y ves la realidad que viven nuestras comunidades. Obviamente como autoridades, como gobernador, él ha recorrido los 570 municipios, sabe las situaciones que viven nuestras comunidades. A lo mejor no, a lo mejor ha sido parte de los mismos asesores, ¿no? La gente que lo rodea, es decirle que hay que publicar o que hay que hacer. El gobernador ha sido una persona muy sensible, es una persona que estaba a disposición, pero creo que en esta ocasión sí falta un poquito más de agilizar o saber qué se aprobó ya en el Congreso para inmediatamente publicarlo en el periodo oficial. Perfecto. ¿Quisiera agregar algo más? Pues yo quiero agradecerte esa entrevista y que posteriormente nosotros podamos brindarte información de los recorridos que se han hecho, la información que se les va a dar a las mujeres, que llevemos traductores que les hablen en sus propias lenguas y que alguna otra situación que hagamos en coordinación con otras dependencias podamos brindarles la información y que ustedes sigan de cerca esta investigación y que ojalá que el día que tengamos una primera denuncia podamos decir con orgullo y con satisfacción más que nada que este trabajo y esta que ha costado y que nos ha llevado tiempo ha tenido resultados. Gracias. Gracias.